Más que una inversión, es un lugar de poder. Es la ciudad número uno más visitada del planeta. Orlando, la ciudad mágica del mundo. Sea dueño de un poco de magia a cinco minutos de Walt Disney. Una propiedad de uso vacacional o uso regular. Complejo único galardonado. Consta de 878 apartamentos de lujo, de dos y tres dormitorios y una increíble variedad de amenidades. Está rodeado por 106 hectáreas de tierras boscosas de conservación. Con numerosas comodidades perfectas para aquellos que buscan crear recuerdos familiares que duren toda la vida. Contamos con un parque acuático surfari de clase mundial. Con dos toboganes de dos pisos, tres piscinas, una zona de juegos para niños y dos simuladores de surf. Apartamentos desde 350 mil dólares, están bellamente amueblados, decorados y equipados con electrodomésticos modernos. Y artículos para el hogar, característicos de los estándares de un hotel de lujo. Un negocio rentable donde se paga por noche. Sus dividendos están garantizados en altas tasas de ocupación anuales que representan inversión en el país más poderoso del mundo. Sumado a un retorno donde su economía se dolariza. Este condominio también cuenta con un lago de 22 hectáreas, creando un enclave natural, gimnasio, spa, tienda de mercado, servicio de transporte a Walt Disney, dos bares, cinco restaurantes y todas las comodidades que necesitas sin tener que salir del complejo. Ofrecemos préstamos extranjeros con 35% de cuota inicial y tasas de interés anual de 6.5% fijo. Consulte ahora mismo cómo separar una unidad y reciba la información rentable de una inversión de ganancia acelerada en plusvalía y retorno. ¡No lo pienses más! ¡Se están terminando!